Desde la asunción del nuevo presidente Mauricio Macri hemos sentido una persecución política expresada a través de despidos. Yo como coordinadora de Precios Cuidados en la ciudad de Río Cuarto, ya en diciembre fue automático, nos quedamos sin trabajo, si bien el programa continuó, sin ningún tipo de control. Yo lo que hacía era coordinaba los controles en los supermercados. Bueno, y puntualmente el candidato a intendente de su sector también sufrió despidos. Sí, la semana pasada recibimos la triste noticia de que a Luciano Giuliani le llegó el telegrama de despido, lamentablemente un telegrama sin causa. Entendemos que esto es persecución política. Al compañero lo están despidiendo de su trabajo por la forma en la que piensa. Sí, generan miedo en los otros trabajadores porque está bien marcadito. Pensás distinto, te echamos. ¿Ha habido una suerte de relevamiento, de despidos que han sufrido compañeros, compañeros militantes de ustedes? Hasta ahora, mira, llevan como 150.000 despidos en el país. La semana pasada salieron 180 despidos. Despidieron a la compañera Fernanda Oviedo de Huynca Renanco. Ella es oriunda de Río Cuarto, ella también conforma nuestra lista como candidata concejal. También le llegó el telegrama de despido. Y otros compañeros más de Córdoba y de Buenos Aires.